Uy, ¿es skin? Eh, ¿qué son estas alas de mierda? ¿Ya por qué coño estoy jugando a esta skin, tío? Espero que no me invadan, la verdad, no me gustaría nada, eh. Qué bien, no me han invadido. Muchas gracias. Estoy haciendo el 2, ok. Vamos a darle aquí, I guess. Esas alas son para recordarte la partida de un cupido. Qué bien, tío. Lo voy a intentar después, otra vez. Después de ese game. Recordadme, por favor, que no vuelvo a jugar esa skin nunca, ¿vale? Muchas gracias. A prude choice. At the beginning. It's a hell of a joy. Mind you, for me, the glory. Dodge this. Y no se mete, tío. Joder, tirame el bling, cabrón. Es que soy malísimo, tío, de verdad. Estoy harto ya de mí, tío. Soy horrible, tío. ¿Y cómo lo dice Warchi? No sé cómo lo dice Warchi, la verdad. Lo siento. No me sale nada, tío. Doy pena. Genial. Hostia, de puta madre. ¿Es la skin? Sí, seguramente. Pues nada. Huele a... Huele a mierda, la verdad, esto ya. Como no consiga matarlo antes de que se haga full defensa. No. 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 Es que es de coña, tío, de verdad. Es que es de puta coña, tío. Es que de verdad que es catastrófico, tío. De verdad que es catastrófico, tío. Ay, no le da con la pasiva. Pensaba que le había dado ese básico. Por lo que sea, no. Vamos a hacer esto. Vamos. 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 Nos piramos ya a full breath plate. Joder, no te llamas a pal uno, tío. Con la tablet te lo follas. Me hace una tablet, tío. Vamos a crearle presión. Eh, hostia, soy imbécil, ¿no? Había salido el cofre aquí atrás y no lo he pillado. Vamos. 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 Voy a jugar con el cofre. A ver que le hemos vado. Es que he llegado al punto donde estoy fallando. Stunts, tío. Es que no me jodas, loco. Una blink, supongo. Vamos a ver si me puedo hacer un blue sin que me lo roben en la cara como un imbécil. ¿Por qué no quito nada, tío? ¿Y más es porque llevo un puto breath plate? Puede ser, ¿eh? Pues no quito ni mierda, tío. Dame el divina ya, por Dios. ¡Vamos! 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 ¡No me quiero ir, pero... ¡Ah, por Dios! Debe bien, queda fuera ya. No puedo continuar como esto... ¡Paraarte! ¡Vito! ¡Vame! ¡D feminine! ¡N eternity! ¡Solt safe! ¡Nez... Me piro Y vamos a hacer tifón ¿Me puedo hacer el fire Para quedarme debajo de la torre Y morir todo el rato? Mejor lo jodleo A ver que aunque viene Supongo que Hydra o Serrated Te voy a buscar pelilla ahora Que tengo un buen poder spike Se ha pillado un puto yo Joder ¿Por qué no le he dado, tío? Blank ¿Dónde cojones he tirado el 3, tío? ¿Dónde he tirado el 1? O sea, dónde he tirado el 1, perdón Para no darle con el 3, ¿sabes? Por favor, pensaba que se había tepeado, tío No se ha costumbrado de puta skin Pensaba que ese era el efecto de sonido del 2 del Chuck No de ni 2 Estoy fatal de la cabeza Tío, qué cojones acabo de verte Hostia, que tiene Blink, tú Una preguntita, tío ¿El Blink? No, ¿verdad? ¿El Blink? No, ¿no? O sea, yo tiro un 1 Pero el Pao puede Blinkear igual, ¿no? Literalmente se lo he puesto en la cara Pero el Pao puede Blinkear igual, tío Supongo que justo tiene que hacer O sea, tiene que hacer el daño Y justo ha podido Blinkear Pero vamos No sé Un rabete No te lo voy a negar Supongo que se habrá hecho el Red Me interesa hacerme el Fire Supongo que el Pao se irá a Backear ahora Tiene guardeado eso por sure Ah, no Hacemos Fire Vamos a limpiar aquí Vamos a limpiar Y vamos al Fenix Ah, mira, qué bien Muchas gracias Bueno, solo le tengo que pegar 30 básicos Pero bueno, no está mal Ay, no se te vea, mi compa Vamos a hacer eso otra vez Pasamos Shard No tengo más daño Usa TPA, no tiene ulti Voy a morir Y F6 Hostia, he jugado No sé qué coño he jugado Pero a Might Y con Agni No he jugado, tío Qué puto asco, tío Qué malo Me estoy volviendo Dios mío Pero esto qué es Que tengo el Mundial en un mes Dios Qué peste, tío Bueno, nos quitamos Agni En medio 86 No está mal No está mal